Hola, buen día. El trabajo se titula Establecimiento de un banco de germoplasma in vitro en la Facultad de Estudios Superiores Jotitlán. Colaboran en este trabajo la doctora Gloria Sonares, Reynoldes Barragán y Yuna Servidor. Demos inicio a la presentación. El objetivo es proporcionar una alternativa de conservación para diferentes especies vegetales por medio de la técnica de cultivo in vitro. ¿Cómo? Mediante el establecimiento de un banco de germoplasma in vitro. Como es de su conocimiento, la Facultad de Estudios Superiores Jotitlán imparte la carrera de ingeniero agrícola y además cuenta con un jardín botánico que concentra siete colecciones de plantas. Algo muy importante es que no tiene un banco de germoplasma de esta naturaleza. Es entonces que el equipo de trabajo del Laboratorio de Bioquímica y Fisiología Vegetal, como parte de las actividades educativas y de investigación y además aprovechando las ventajas que ofrece esta técnica biotecnológica y la necesidad de contar con un espacio de conservación, inició la tarea de establecer un banco de germoplasma de cultivo in vitro. Entremos en materia. Para llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo, el proceso del establecimiento comprende cinco etapas. Etapa 1 consiste en la selección del esplante bajo los siguientes criterios. Número de accesiones, problemas en la producción de semillas, edad, vigor y buen desarrollo de la planta y sin que se presenten signos de enfermedad. La etapa 2 desinfección. Se efectúa con agentes bactericidas y fungicidas, variando tiempo y concentración. La etapa 3, establecimiento in vitro, se lleva a cabo en una campana de flujo laminar, usando protocolos ya estandarizados en el laboratorio. Se ocupan sales del medio MS, suplementado con reguladores de crecimiento, como ausinas, citocininas o combinaciones de estas. Una fuente de carbono también es muy importante. La etapa 4, incubación. El material se mantiene en condiciones controladas de temperatura de 26 más menos 2 grados centígrados. El fotoperiodo de 16 horas usando lámparas. Y la distancia de esta fuente de luz se encuentra a 30 centímetros del material. Etapa 5, trasplante y mantenimiento. El material se mantiene con trasplantes periódicos de 4 a 8 semanas según la especie. Resultados. El protocolo de desinfección usado para semillas permitió reducir hasta el 100% la contaminación. El protocolo de desinfección estandarizado para partes vegetativas permitió reducir la contaminación hasta en un 80%, lo que hace necesario realizar más pruebas en forma específica para cada especie. La germinación en cactáceas se observó en los 7 días. Las semillas de orquídeas germinaron entre 20 y 40 días, siendo aparente el color verde en la superficie del medio de cultivo. Es importante mencionar que para la germinación de semillas, el medio MS se utilizó al 25% y para el establecimiento de las partes vegetativas al 50% de su concentración, lo que reduce costos de establecimiento. Se presentó formación de brotes entre 4 y 8 semanas para insectívoras suculentas y hasta 12 semanas en cactáceas. En algunas especies, la formación de callos se presentó simultáneamente a la brotación. Conclusiones Hasta el momento, se cuenta con un acervo de 30 especies entre orquídeas, insectívoras, suculentas y cactáceas establecidas en condiciones in vitro. Los protocolos de desinfección fueron efectivos. Los protocolos de establecimiento se siguen ajustando para cada especie. Por otro lado, se logró reducir los costos usando el medio MS al 25% y sin reguladores del crecimiento para la etapa de germinación y para la etapa de inducción, establecimiento y mantenimiento con medio MS al 50%. Este espacio de conservación brindará a la comunidad estudiantil un recurso para la realización de prácticas y proyectos experimentales de semestre y además la oportunidad de realizar servicio social y de investigación a través del desarrollo de tesis. Muy bien, muchas gracias por el video. Pido por último el apoyo nuevamente a la maestra Ana María Ríos para que nos apoye con las preguntas para los autores de este cartel. Adelante. Sí, aquí estoy. Tengo el gusto con la maestra María Elena. Sí, la doctora María Elena, servidora. Perdón, perdón, doctora. Mucho gusto, Ana María Ríos. Sí, gracias. Doctora, en realidad su cartel no salvo algunos pequeños detalles que sí quiero comentárselo por si en algún momento es alguna necesidad de ustedes presentarlo en algún otro lugar. Por ahí algún detallito que siempre se nos va, siempre se nos va en cuanto a ortografía, pero nada significativo, doctora. Sí, claro. Y bueno, analizo su trabajo. Qué bueno que se dé la pauta para lo que es el quehacer de la universidad, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Conozco el taller botánico desde hace mucho tiempo, tengo 36 años, 37 casi en la facultad, y es un lugar muy representativo donde sé que incluso hay, no sé si es lo correcto, no es mi área, especies o de plantas que no se tienen en otro lugar. Y en esta cuestión de las suculentas, mi pregunta es la siguiente, doctora, y sé que es de su conocimiento. Si bien el cartel lleva a que se trabaje de manera interna en ese taller botánico y con jóvenes, etcétera, ¿tienen algún proyecto que vaya más allá para propagar las suculentas? Tengo entendido que lo que son, y perdónenme mi ignorancia, son cosas que he leído y las tengo en duda, por eso lo que son los magueyes, los agaves, las suculentas, la transformación de estos en cuanto al bióxido de carbono, etcétera, es más rico que incluso un árbol, ¿qué más va? O sea, después del germoplasma, ¿qué más hay para trabajar al exterior? Gracias, perdón, espero no haberle, haberme hecho líos por... Perdón, tenemos dos minutos, por favor, para contestar. Ok, mire, bueno, rápidamente, de hecho la intención es de tener un resguardo y aparte impartir o concientizar a los jóvenes de la carrera de agrícola y de toda la comunidad de la FESCO Autitlán en que la conservación ahorita es un punto muy importante. El Jardín Botánico como tal ofrece un banco de germoplasma como tal Exito, que le llaman, además se cuenta con semillas, inclusive la producción de semillas, especialmente con una colección de cactáceas que es la más representativa y que pues realmente le ha dado un buen reconocimiento al Jardín Botánico de la FES, porque es la tercera en importancia a nivel nacional por simple y sencillamente la familia de las cactáceas, aunque este cuenta con otro tipo de especies. En este caso, bueno, la intención es empezar a conservar ya en cultivo in vitro, porque se pueden tener un gran número de especies en un espacio reducido. Entonces ahorita la finalidad es tenerlas ya establecidas para aprender estudios de fisiología y de bioquímica en cuanto a las especies que ya se tienen trabajando actualmente. Se están emprendiendo algunos proyectos en cuanto a la mutagénesis por radiación de rayos gamma. Ya se tienen algunas especies irradiadas. No se tienen todavía resultados, dado que las cactáceas tienen un crecimiento muy lento y apenas estamos visualizando algunos efectos de esa radiación. Y en cuanto a carnívoras y orquídeas, tenemos ya algunas irradiadas y son plantas que tienen un corto ciclo de vida y que permiten ya observar algunas características importantes. Entre ellos, bueno, pues la intención es de conservarlas y establecer protocolos de propagación masiva para posteriormente escalarlos a un proyecto que tengo posteriormente. Bueno, ahorita todavía no se establece debido a que la infraestructura es un poquito tardada de acumular. Y ya todos los que tengamos establecidos en vitro van a pasar a una etapa de bioreactores, que es ya la producción masiva de plantas. Bueno, este es al momento las intenciones. Pues doctora, por cuestiones de tiempo, pues ya no puedo decirle más ni preguntarle más, pero muchas gracias y pues me despido y le agradezco. Sí, gracias a ustedes y muchas gracias por las observaciones, porque son importantes para mejorar cada vez nuestro trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.